¡Hola! ¿Cómo están? Hola, bienvenidos mi querido Sagitario a este su espacio angelical. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical, y yo estoy más que feliz, lista y dispuesta a traerte este mensaje angelical. Es de, fíjate bien, la dinámica del día de hoy es amor, salud y dinero del mes de febrero 2023. Vamos a ver qué viene para tu febrero, mi querido Sagitario. No olvides que durante la semana subimos varios videos para completar esa información de tu mes. Videos de dinámicas diferentes, información diferente. También es un mensaje general, puede ser que no todo coincida contigo. Así es que por eso te regalo la posibilidad que me puedas contactar por medio de WhatsApp, por medio de un mensaje y te mandamos la información para que tú y yo traduzcamos esos mensajes angelicales que tienen para ti los ángeles. Mi querido Sagitario, fíjate tu bebida favorita porque comenzamos. Y para ti, el día de hoy, ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y arcángeles, te pido todo el amor del mundo y la abundancia para que se abran los caminos de mi querido Sagitario. Dale esa relajación, esa tranquilidad, sobre todo esa armonía en su día a día. Ángeles y arcángeles, gracias, gracias, gracias. Amor, salud y dinero, comenzamos por los que tienen pareja. Mi querido Sagitario, ya sabes que yo te recomiendo, pauses el video, respires profundo, contactes con tus arcángeles y hagas esas preguntas que tienes para febrero. Y ahora, continuamos. No olvides dejarme tu like y tu comentario bonito para seguir creciendo, déjalo de una vez y suscríbete. Para quien tiene pareja, veo inicios nuevos. Es como que tu relación avanza para mejor, ¿sí? Eso que ni qué. Tiene un salto cuántico hacia ser más unidos, conectan como más de alma, más espiritualmente. Y sobre todo, inician un nuevo proyecto juntos. No sé, puede ser económico, puede ser un jardín, puede ser, no sé, un viaje. Pero sí van a tener un proyecto juntos que yo veo que van a tener muy buenos resultados, mi querido Sagitario. Yo los veo felices, contentos, los veo muy bien a los que tienen pareja. Para quien no tiene pareja y está buscando, mira, me gusta, sale el 2 de copas. Eso es de que vas a estar ya haciendo click con alguna persona. Vamos a ver de qué signo. Sí, probablemente de agua. Sí, puede ser un Pisces, puede ser un Scorpio. o un... Es Pisces, Scorpio y Cáncer, ¿sí? Podría ser un Cáncer. Puede ser otro signo, pero tiene mucha energía de estos que te acabo de decir. Si quieres sacar tu carta astral, ya sabes que la puedes pedir aquí en mi LED Falcon 8. Y comenzamos. Mira, estas personas, esta persona con la que contactas, yo veo que para contactar con ella, pues necesitas pasar tiempo. Es como que tomen confianza, que agarren confianza, que se conozcan más, conozcan su vida, su forma de vivir. Y esto, en algún punto, es como que hacen click y dicen, wow, sí, sí me la pasaría bien contigo, me gustaría compartir. Porque a lo mejor, ni siquiera los dos están como, o tu pareja, o tu persona especial, no está como en plan de tener pareja. Pero cuando conviva contigo y vea lo bien que se la pasa, no le va a quedar de otra, más que querer tener una relación contigo. Sí, mira, aquí, aquí se ve. Vamos a seguir con la salud de mi querido Sagitario para el mes de febrero. Venga, venga, venga. Bastos, bastos. Y más... Y el loco. Y más bastos. No, no, el loco. Mira, pues, el rey de bastos me está diciendo que necesitas hacer ejercicio, pero un día sí, dos días, no, no. O sea, necesitas hacer así, así, de plan de ejercicio. No quedarte quieto. Si puedes hacer ejercicio por la mañana o por la tarde, te va a estar ayudando. Tú eres un signo de fuego. Acabamos de entrar al signo chino de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el fuego se apaga. Puedes sentirte cansado. Puedes sentirte sin motivación, sin energía, triste. Y el ambiente está así. ¿Y cómo haces fuego? ¿Sí? En el yoga hay varios ejercicios que les llaman que son ejercicios de fuego porque te ayuda a sacar como el fuego de tu interior. No, no estoy platicando con palabras de apeso. No estoy usando palabras técnicas para que me entiendan. Entonces, cualquier tipo de energía ya de por sí activa tu cuerpo en fuego. ¿Sí? Hay ejercicios específicos por si no vas al gimnasio, no corres, no, así. Hay ejercicios específicos de yoga, tranquilitos, que te ayudan. Respiraciones de fuego. O sea, pura sentadita y respiraciones. Entonces, todo esto te va a ayudar a seguir prendiendo tu energía. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el ejercicio va a ser algo básico. Porque va a ser un año que te va a pedir que te movilices o a huevo o a huevo. Y mientras tú te mantengas en esos hábitos de ejercicio, vas a estar bien. También, este, yo te pediría cuides tus piernas, ¿sí? Tus rodillas, tus tobillos. Entonces, yo no sé si tú tengas alguna lesión en el tobillo o en la rodilla. Pero si ya la tienes, es importante que te pongas tus vendas, tus pomadas. Lo que te tengas que poner antes de hacer tus ejercicios. No la tomes confianza. Cuídate. Y quien no, pues tenga mucho cuidado en calentar, en hacer bien las cosas, en traer zapatos aptos para el ejercicio. Para que no sufran un tipo de alguna lesión, algún tropiezo o algo. Todo, ya sabes que aquí no te decimos exactamente qué te va a pasar mañana o en el futuro. Te decimos la radiografía de tu energía de aquí al futuro. Y tú, con tus decisiones, vas a hacer que suceda lo que tú quieras que suceda. Puedes prevenir, puedes cambiarlo o puedes reforzarlo. Y nos vamos rápido. Acá, caray. Y nos vamos rápido para el trabajo. Mi querido Sagitario, los que tienen trabajo y quieren saber que viene para febrero, pues mira, para febrero te viene... Aquí me dice que hay varias situaciones digitales que se van a estar agregando a tu negocio, a tu trabajo, o a lo que tú haces. Son oportunidades digitales que te van a ayudar mucho a expandirte. Tienes que aprovecharlas. Todo, todo, aunque tú no seas muy digital, o no te guste, o no tengas ganas, ese es un buen empuje y te están recomendando que lo aproveches. También posibles viajes de negocios, viajes de expansión para tu negocio, tu trabajo, o viajes recomendados en tu trabajo para el trabajo, ¿verdad? Yo te veo muy pensativo, pensativa, pensando si esto es bueno para ti o no. Y veo muchos, muchos, por no decir que todos los Sagitarios, quitándose esa venda de los ojos, quitándote esas cadenas de las manos y de los pies, y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a poner toda la carne en el asador y voy con todo, lo peor que puede pasar es quedarme como estoy. Entonces, venga, vamos adelante. Y creo que esa es la mejor actitud que puedes tomar, querido Sagitario. Ten en cuenta, no platicárselo a las personas porque puede haber ahí muchísimas envidias por todo lo bueno, todo lo bueno que te va a estar trayendo los ángeles en este mes de febrero. Y para quien no tiene trabajo y está buscando, mira, aquí te dice que no tienes trabajo o no, pues sí, no tienes el trabajo o lo que quieres emprender, lo que quieres hacer, porque te estás compadeciendo mucho de ti, o sea, estás diciendo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y eso nos pasa a todos, no eres mala persona. Simplemente que desde ahí, mi amor, mi vida, papacito, mamacita, no puedes crear nada. Nada, te vas a quedar ahí, te puedes quedar años. Hay gente que fallece y su vida no hizo nada por decir, es que pobre de mí, es que no alcanzo, es que no puedo, es que me canso, es que, ¿quién me ayuda? Es que, y a todos nos pasa, corazón, lo importante es que no te quedes ahí, ¿ok? Lo importante es que digas, ¿sabes qué? Ya, San, se acabó, o pido ayuda o tomo una decisión porque no me puedo quedar así. Y dice que la intuición te va a estar ayudando muchísimo, que contactes contigo en las mañanitas, con tu corazón, con tus arcángeles, pides esa guía de lo que necesitas para que te quites esas dudas, y si no te las quitas, por lo menos pides fortaleza para pasar esas pruebas con fuerza, ¿sí? Con armonía, con amor, y sin que te doble, sin que te doble la situación, sin que te doble la prueba, porque puede haber mil pruebas, pero si tú eres fuerte, vas a seguir más fuerte cuando termine y no te me doblas, y eso es lo más importante. Y yo veo que cuando hagas este pensamiento, si este balance de decir, tengo que salir adelante porque si yo no lo hago, nadie va a venir a hacerlo por mí, y te agarras de valor, y agarras tus ovarios, agarras tus pantaloncitos, y empiezas a avanzar, en un mes, 20 días, el 20 de febrero 18, te van a estar dando una llamada, una comunicación bien importante, en la cual te va a ayudar, o a que entres a trabajar, o a que impulse tu idea de negocio que tienes, venga, que así sea, enhorabuena. Y vamos rapidísimo a preguntar por los ex, para quienes interesa, ¿quién tiene un ex, qué piensa de ti? Mira tu ex, en este febrero, va a estar diciendo, tengo la esperanza de que si la busco, lo busco, todo va a salir bien, y está muy enamorado de ti, ¿eh? Para la mayoría que les interesa su ex. Para quien está en contacto cero, tu pareja te quiere, ¡uy! Están enamoradísimos de mis agitarios. Dice que te quiere ofrecer una copa de amor, romanticismo, de sentimientos, y te ve como su emperatriz, como su reina, como alguien a que admira, como alguien que no se quiere perder la oportunidad de estar contigo. Y para los que están divorciados y les interesa, pues aquí me dice, que esta persona está pensando mucho en el pasado, y eso es lo que no le deja avanzar. Tanto como en problemas, tanto como en otra persona, que estuvo enamorado antes de ti o durante estuvo contigo. Entonces, esta persona no se decide si avanzar o no. Te aprecia, te valora, pero eso no lo deja avanzar porque sigue indeciso en su corazón. Mis queridos agitarios, espero les haya encantado. No olvides ver el de tu pareja, el de tu mejor amigo o amiga, el de tus hijos, el de tus papás, porque toda esta información vas a saber cómo actuar con ellos en febrero. Sabes que cualquier duda me puedes contactar. Al final de mi video está mi WhatsApp, me mandas un mensajito, y hacemos esa canalización personal para ti, entre tú y yo y los arcángeles. Sin más por el momento, les agradezco infinito a los que ya son parte de esta gran familia. Pido a los arcángeles, los llene de abundancia cada vez que respiran, los llene de amor y de armonía en su vida. Gracias por suscribirse, por dejar ese like, por ese comentario bonito. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. No saben lo valioso que es para nosotros y también los que lo comparten. Me despido. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical, y nos vemos hasta luego.